Música Doble visita institucional de consejeros de la Junta de Andalucía a Granada. Primero, la reelegida como consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha estado en la zona de Arabial junto a la calle Neptuno para ver el avance de las obras del último tramo que se han puesto en marcha hoy mismo. Y una hora después, el nuevo consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha visitado la Real Chancillería solo tres días después de tomar posesión del cargo. ¿Qué tal? Buenas noches. Dos visitas que pueden indicar que Granada va a tener más presencia en este nuevo mandato de Juanma Moreno Bonilla. Enseguida les ampliamos la información al respecto, pero la actualidad de Granada y su área metropolitana llega cargada de noticias que deben conocer y que les adelantamos en nuestro bloque de titulares. Bienvenidos a los informativos de PTV Granada. Comenzamos. Según los últimos datos, el paro en Granada ha ascendido un 3,2% respecto al primer trimestre de este año 2022. Con 17.500 parados nuevos, es en la provincia del país donde más ha aumentado las cifras de personas desempleadas. El Pleno de la Diputación de Granada ha aprobado la formalización del crédito de más de 24 millones de euros que serán invertidos en la construcción de 153 viviendas de protección oficial en el barrio de La Chana. El Granada Club de Fútbol logró ayer la victoria en el triangular que enfrentó en el Estadio de Chapín al conjunto entrenado por Aitor Caranca frente al Jerez Deportivo y al Real Madrid Castilla, torneo que pudieron seguir en PTV Granada. Hace tan solo tres días, José Antonio Neto tomaba posesión en San Telmo del cargo de consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública y esta mañana ya ha realizado su primera visita institucional a la ciudad de Granada donde va a tener una gran labor que hacer para recuperar la estabilidad de la justicia en toda Andalucía. Por ello, ha mantenido hoy un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, donde a ambos se les ha preguntado por la situación de la justicia andaluza y sobre todo por la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Riña y Manuel Chávez, por el caso ERE. El nuevo consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha realizado su primera visita institucional a Granada, concretamente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Allí ha firmado conocer bastante bien la ciudad de Granada, su realidad y la necesidad de unificar las sedes judiciales y ha manifestado que uno de sus objetivos para estos años es mejorar las condiciones en las que se imparte y se recibe la justicia. Acompañado por el presidente del Tribunal, Lorenzo del Río, el consejero ha firmado en el libro de honor del TSJA y a continuación le han entregado el libro de memoria anual del Tribunal correspondiente al año 2021. Voy a empezar esa etapa, creo que con la manera obligada, aprender de los que más saben y tratar de dotar de los mejores medios y de las mejores soluciones para evitar problemas que solo hacen dañar el trato que recibe el justiciable y el trabajo diario de esos operadores jurídicos que, como le digo, tenemos que mimar y que cuidar. Por su parte, Lorenzo del Río ha agradecido que la primera visita de Nieto haya sido al Tribunal Superior de Justicia Andaluz, al tiempo que ha aplaudido que llegue al cargo con la idea de estar muy cerca de las necesidades de la justicia y de implicarse lo más posible a la hora de impulsar las infraestructuras y los recursos personales. Iniciamos un momento, una etapa nueva. Yo le decía un poco que, y él me lo transmitía, que viene con una idea, y se lo dirá él, de estar muy cerca de las necesidades de la justicia, de implicarse lo más posible, de impulsar todo lo que se pueda, esas necesidades que ustedes las conocen, sean de infraestructuras, sean de recursos personales, en fin, de urbanización judicia. Y poco antes de este encuentro por la justicia en Granada, la ciudad también ha recibido a otro miembro del Gobierno andaluz. La consejera de Fomento e Infraestructuras, Marifrán Carazo, ha visitado la capital para inaugurar las obras del último tramo de la zona de la calle Arabial. Acompañada por los máximos representantes populares de Granada y de la provincia, también ha compartido escena con el alcalde de la capital, Francisco Cuenca, en una muestra de la unión entre el Gobierno autonómico y municipal, que ya llevamos meses observando. Este importante tramo tendrá un coste superior a los dos millones de euros y pretende ser una puerta al futuro del metropolitano. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha recordado que con esta intervención, el Gobierno andaluz cumple sus compromisos con la ciudad de Granada, completando así una inversión global de unos 7 millones de euros en la remodelación del eje completo de Arabial. Además, ha recordado que las obras se han acometido en consenso con los vecinos y con los comerciantes de este eje viario, así como del Ayuntamiento de la capital. Con este último tramo, que discurre por la calle Arabial, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía completa la reparación de todo un eje viario de 4 kilómetros de recorrido, que sufrió un importante deterioro durante las obras de construcción del metro al canalizar una mayor intensidad de tráfico por ser el itinerario alternativo al camino de Ronda. Las principales actuaciones, en sintonía con los trabajos de otros tramos que ya han sido inaugurados, son la renovación en la pavimentación y la reordenación de los viales, de manera más acorde a las necesidades actuales. De esta forma se implantará una ciclocalle y se va a incluir también intervenciones en calles adyacentes como Virgen Blanca y Camino de Purchil. Además, se va a mejorar el firme de la calle Marqués de la Ensenada y la desembocadura con el resto de calles como Neptuno y Doctor Alejandro Otero. Seguimos hablando de noticias relacionadas con el Ayuntamiento, porque mañana se celebrará el pleno ordinario del mes de julio, la capital segundo en este mes de julio, ya que el mes de junio se tuvo que celebrar a principios de este mismo mes de julio, que se celebrará mañana 29 e incluye entre los expedientes del orden del día la adhesión de Granada a la red de ciudades españolas por la movilidad de bajas emisiones. Así lo ha dado a conocer esta mañana el portavoz del equipo de gobierno y concejal de medio ambiente, Jacobo Calvo. Así que con esta noticia comenzamos el repaso a la actualidad municipal de la ciudad de Granada. En el pleno de mañana el medio ambiente estará muy presente, con medidas y adhesiones de la capital a programas en pro de bajar la contaminación y hacer que la ciudad respire un aire más puro. Así lo ha dado a conocer el portavoz municipal, Jacobo Calvo, quien además ha informado que se someterá a información del pleno ordinario el poner el nombre de tres calles a alcaldes históricos de la ciudad, como fueron Antonio Camacho, Ricardo Corro y Gabriel Díaz Verbel, concretamente a vías que están ubicadas en el entorno de la avenida Federico García Lorca, en el distrito Beiro. Por otro lado, el Ayuntamiento de Granada se convierte en el primero de Andalucía en adaptar el reglamento orgánico de bomberos a la futura normativa de la Junta de Andalucía tras el acuerdo alcanzado por todas las fuerzas sindicales y el equipo de gobierno de actualización del anterior documento, aprobado en 2012. Así lo ha dado a conocer la concejala de Protección Ciudadana y Movilidad, Raquel Ruz. Entre otras cuestiones, el documento incorpora en su redacción por primera vez el término bombera, con lo que se adapta a la realidad de la plantilla, que la componen tanto hombres como mujeres, según ha recordado Ruz. Además, se han actualizado otros 44 artículos para, por ejemplo, garantizar un procedimiento reglado, transparente y común para abordar el acceso y promoción al servicio de bomberos o se ha llevado a cabo una clarificación de la estructura jerárquica del servicio. Por último, también se ha informado de las obras de mejora, pavimentación y restitución de empedrado granadino que se van a realizar en la placeta de San Nicolás y la placeta de Castillas, espacios emblemáticos del barrio del Albaicín. Malas noticias. El paro sube en el segundo trimestre del año en Granada y vuelve a índices de hace un año. Hoy se han conocido los datos de los últimos tres meses que dejan en la provincia de Granada un incremento de la población activa de 15.000 personas, si bien esto no se ha traducido en el aumento de ocupados. Y es que la tasa de paro ha experimentado un crecimiento en la provincia de Granada en el segundo semestre de este año y ha regresado a índices de hace tan solo un año, del año 2021, según los datos de la encuesta de población activa publicadas hoy jueves. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, la cifra de desempleados en la provincia granadina se ha situado en el 22,2% del total de personas activas que existen, de modo que ha aumentado 3,3 puntos respecto al primer trimestre del año. La cifra de parados ha pasado de 83.100 a 100.600, lo que supone 17.500 más que en el último trimestre del año y que Granada vuelva a superar la barrera de los 100.000 en un año. Se da la circunstancia de que la población activa en Granada ha experimentado un incremento de 15.000 personas en el primer y segundo trimestre del año, si bien el número de parados es de 2.500 personas más, lo que supone que este aumento no se ha traducido en nuevos puestos de trabajo. En Granada hay 1.600 personas menos que buscan su primer empleo respecto a los datos del primer trimestre, cayendo a los 7.700, un dato similar al que había hace un año. La cifra de ocupados en Granada ha caído 3,3 puntos respecto al primer trimestre anterior, mientras que la tasa de actividad ha aumentado en un 1,7 puntos hasta situarse en el 58,31%. La tasa del paro se sitúa actualmente en un 22,18% y la de empleo cae levemente hasta un 45,37. En cuanto a los ocupados por sectores, en Granada la mayoría está vinculado al sector servicios, donde se ha experimentado un incremento de 5.500 personas. El resto de sectores han caído en Granada, siendo la agricultura el sector que más descenso ha experimentado, seguido de la construcción y la industria. Respecto a la situación de los inactivos, en Granada ha caído el número de estudiantes en 8.000 personas hasta situarse en las 66.900 actuales y el de los jubilados ha pasado de 148.400 a 144.500, lo que significa 3.900 menos. También ha caído el número de personas que se dedican a labores del hogar. El mes de julio está llegando a su fin y llegan las vacaciones para muchos miembros de las instituciones grenadinas. Por ello, la Diputación de Granada ha realizado en esta mañana de jueves el pleno correspondiente también a este mes de julio, en el que se han tratado diversos temas que verán su proyección en el próximo curso político en toda la provincia de Granada. Entre los temas más hablados, destaca la proposición de encabezar un proyecto europeo para crear el primer mapa de economía circular en la provincia. El Pleno de la Diputación de Granada ha acordado hoy a autorizar a la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento, BISOXA, a formalizar una operación de crédito con garantía hipotecaria por importe de 24,6 millones para financiar una nueva promoción de vivienda pública. Se trata de una promoción de 153 viviendas de protección oficial, garajes y trasteros en el barrio de La Chana. Las obras que ya han sido adjudicadas se iniciarán próximamente. Además, el Pleno ha aprobado el Plan Provincial de Carreteras 2022, que en esta ocasión se cifra en un millón de euros y ha salido adelante una modificación puntual de la relación de puestos de trabajo de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios, para dotarla de cuatro nuevas plazas de bomberos. El Pleno también ha aprobado solicitar a la Junta de Andalucía un incremento de la aportación destinada a la compra de materiales para las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario y reclamarle que adapte las medidas extraordinarias y urgentes para revisar los precios en los proyectos de obra que desarrollan los ayuntamientos. Otras mociones que han visto a la luz es pedir a la Junta que garantice el mantenimiento de camas y unidades de atención médica en los centros de salud y en los hospitales de la provincia durante el verano y la inclusión de la propuesta de conexión ferroviaria Granada-Motril en el corredor mediterráneo. Seguimos hablando en clave provincial y es que el municipio de Chauchina se encuentra en una situación de urgente necesidad ante la falta de personal sanitario, como oye. Un problema que provoca dificultades para atender a los ciudadanos ya que para una población de alrededor de 5.000 habitantes solo hay dos médicos de cabecera. Además, a veces se dan situaciones que derivan en que estos profesionales sanitarios no estén disponibles todo el tiempo disponible. Al final, muchos pacientes que acuden a su cita médica, así como a urgencias, ven cómo no pueden ser atendidos. La alcaldesa de Chauchina, Cristina González, ha denunciado esta situación. Chauchina, no hemos levantado sin médicos, sin médicos de cabecera. De dos médicos que tenemos en todo el verano para un pueblo de más de 5.000 habitantes, esta mañana, hasta hace cinco minutos, hemos estado sin médicos. Tengo a vecinos cabreados, evidentemente, que vienen a sus citas médicas y se han encontrado en que no pueden ser atendidos. Urgencias que no pueden ser atendidas. Tengo a los enfermeros que están actuando, han actuado esta mañana, un poco de médicos, sin tener ellos la necesidad de eso. Por eso, desde este ayuntamiento, desde el ayuntamiento de Chauchina y como yo con la cabeza de alcaldesa, queremos denunciar las deficiencias que estamos teniendo y queremos instar a la Junta de Andalucía de que nos ponga los medios suficientes para poder atender a un pueblo por lo menos de más de 5.000 habitantes como nos pertenece a Chauchina. Antes de empezar con la información deportiva del día de hoy, queremos informarles de que se ha detectado una nueva campaña de suplantación de identidad de PTV Telecom que tiene como fin estafar a los clientes de la compañía. Al parecer, les llaman en nombre del área informativa de PTV Telecom haciéndoles creer que por mantenimiento y reformas técnicas de servicio de manera obligatoria, se les tendrá que subir 5 euros por cada servicio contratado e imponen una permanencia de 12 meses por poner antenas y repetidores 5G a través de una renovación de contrato. El objetivo de los estafadores es el de que los clientes de PTV Telecom cambien de compañía recurriendo a la técnica de la doble llamada. Con la llamada desde PTV Telecom generan esa desconfianza y luego llamando desde otro operador realizan una oferta que mejora esa supuesta subida en los precios de PTV. Hay que tener muchísimo cuidado en este verano con este tipo de llamadas en las que se utiliza la táctica del engaño llamada Vising. Recuerden que el compromiso de esta compañía de PTV Telecom es con sus clientes y no al revés. Comenzamos la información deportiva con la victoria del Granada Club de Fútbol en el triangular que se disputó ayer en el estadio jerezano de Chapín y que pudieron disfrutar al completo y en directo en esta casa victoria. En el primer partido por cero goles a dos frente al anfitrión al Jerez Deportivo con goles del uruguayo Matías Arezzo y del canterano Mario Da Costa que suma ya dos goles en la pretemporada del equipo nazar. Y el segundo partido que también duró 45 minutos finalizó con victoria granadinista por un gol a cero obra de Uzuni en una fantástica conexión con Alberto Soro. Dos victorias que se suman a la conseguida ante el Linares Deportivo que va afianzando el trabajo de Aitor Caranca al frente del equipo que no contó con ninguno de los cinco fichajes confirmados durante esta semana. El entrenador vitoriano espera poder contar con ellos en el próximo partido que será este sábado ante la Unión Deportiva Almería. Encuentro que también podrán seguir en esta casa en directo desde las instalaciones de Monte Castillo donde trabaja el equipo de un Caranca que está muy contento con el trabajo de sus jugadores. Bueno, la del otro día en la C Deportiva. Yo creo que lo importante es eso, seguir sumando minutos. No ha habido lesiones una vez más. Jugadores que ya van sumando 60 minutos que yo creo que es importante y con la peculiaridad del torneo este, que bueno, pues que había que hacer quizás dos equipos competitivos y hacer jugar primero 30 minutos en vez de como suele ser normal, bueno, pues hacer los cambios al final. Entonces, en ese sentido, otra vez más encantado de la predisposición de todo el mundo, de los que han jugado los 30, de los que han jugado los 60. Así que contento en el sentido de eso, de que vamos sumando minutos y no hay lesiones. Bien, la verdad es que otra vez el seguir, que recuperen bien, porque bueno, pues quiero otra vez repetir minutos y bueno, pues que los jugadores que hayan ido llegando poco a poco pues se vayan incorporando también en el partido el sábado. Pasamos ahora a hablar de baloncesto porque Covira en Granada sigue confirmando jugadores de cara a la próxima temporada en la Liga Endesa. Tras conocer a principios de la semana que Jacobo Díaz cumplirá su contrato con el cuadro nazar y hoy hemos conocido también el nombre de otro de los grandes héroes del ascenso que también seguirá ligado al club granadino en la ACB. Tomás Brople jugará su tercera temporada consecutiva a las órdenes de Pablo Pín tras acogerse a la cláusula de renovación que incluía la opción de quedarse si el equipo lograba el ascenso. El cañonero de Denver volverá a jugar en la máxima categoría del baloncesto español ya que lo hizo con el Real Betis en la campaña 2018-2019. Una de las piezas claves en la historia reciente del Covira en Granada que cada vez está más cerca de complementar y de completar el roster de esta temporada. Gracias por ver el video. Para la jornada de mañana se esperan cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior donde no se descarta algún chubasco ocasional. Las temperaturas en toda la provincia sufrirán ligeros ascensos notándose sobre todo en las mínimas. Los termómetros marcarán 41 grados en Loja durante las horas más cálidas del día en Granada se alcanzará los 39, 37 en Baza y en la costa tropical no se pasará de los 30. En lo que respecta a las mínimas se llegará a los 23 grados en las zonas de Motil y de Loja en Granada capital no se pasará de los 21 y en Baza durante las horas más frescas del día se notará una bajada hasta los 17 grados. Tendremos vientos variables flojos con brisas en toda la provincia. Y para poner punto y final a nuestro espacio informativo de hoy lo hacemos con una de las mejores actuaciones del Festival de la Guitarra que se viene desarrollando en nuestra ciudad en las últimas semanas. En este caso queremos que vean y escuchen a uno de los grandes maestros de la cuerda de nuestro tiempo, José Luis Morillas. Con la música, con su música y con su arte nos despedimos por hoy. Nosotros regresaremos mañana a las 8 y media de la tarde para traerles toda la información de Granada y su área metropolitana y los informativos de PTV Granada. Muy buenas noches y gracias por su confianza. Gracias. 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 Gracias.